Otro tema caliente que Carlo Ancelotti tocaba ayer en la rueda de prensa frente al Alcoyano y que tenemos que comentar aquí por obligación y casi casi por decreto y por imperativo legal Comentaba Carlo Ancelotti al respecto de Gareth Bale que el jugador galés no está lesionado pero no se encuentra bien Algo que lógicamente dejó a todo el mundo pues prácticamente con los ojos vueltos en el sentido de que no tenía ningún sentido Es decir, un jugador o está lesionado o está disponible o si no se ha quedado fuera por una decisión técnica Que es normalmente cuando un técnico no cuenta con ese jugador se alude a la decisión técnica Bueno, pues en este caso Ancelotti abre otra vía, una tercera vía en la que comenta que el jugador no se encuentra bien Pero no está lesionado ¿Qué es lo que ocurre aquí? Muy sencillo Los médicos del Real Madrid no quieren que su profesionalidad quede en entredicho Con lo cual no van a decir algo que no es cierto Ellos no van a decir que el jugador está lesionado porque saben que no lo está Pero claro, ¿cómo te comes tú para que no se te eche la gente encima que el jugador no esté en la lista de convocados? Muy sencillo Diciendo, no, es que arrastra molestias, tiene molestias, no se encuentra bien, no está al 100% Porque de esa manera no tienes un parte médico, no tienes una información oficial de que el jugador no está disponible para jugar Pero por otro lado también te quitas de encima el marrón de tener que convocarle Porque en el fondo aquí lo que hay es una decisión técnica de Carlo Ancelotti y es que el jugador no va a jugar Que al final ha vuelto a las andadas y que efectivamente tal y como ocurrió con Zidane El jugador no cuenta en los meses que quedan para el Real Madrid ni para Carlo Ancelotti Y por supuesto este tipo de situaciones las vamos a ver una y otra y otra vez de aquí a junio muchas veces Porque lógicamente Gareth Bale que empezó teniendo la oportunidad y bueno pues el beneficio de la duda de Carlo Ancelotti Finalmente ha preferido no tomar ese camino y desde luego irse por los derroteros que se fue ya con Zinedine Zidane Así que para mí perfecto que le deje fuera para no armar mucho escándalo Se dice que no está bien o que no se encuentra bien y ala quien se vaya a jugar al golf y listo